No es que te reproche Lo que tú me has dado Pero agradecida Deberías de estar Llegaste a mi vida Con nueve perdidas Y unido te vi Malagradecida Con puras mentiras Me pagaste a mi No es que sea perfecto Mas mis sentimientos Son obles por ti Mas me has engañado Y me has presionado Ay que tanto fui No es que te reproche Lo que tú me has dado Pero agradecida Deberías de estar Llegaste a mi vida Con nueve perdida Y unido te vi Malagradecida Con puras mentiras Me pagaste a mi No es que sea perfecto Mas mis sentimientos Son obles por ti Mas me has engañado Y me has presionado Ay que tanto fui Música 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 ¡Gracias!